Para conectar directamente a una fuente de audio externa con un cable adaptador de audio, necesitará sustituir la carcasa del portabaterías por una carcasa portabaterías FM de SONET. Retire la carcasa del portabaterías. Asegúrese que el bloque de la carcasa del portabaterías está en la posición de desbloqueo. Si no está en la posición de desbloqueo, use el destornillador suministrado con su kick de SONET para girar en el sentido contrario a las agujas del reloj a la posición de desbloqueo. Tenga cuidado de no emplear demasiada fuerza. Deslice la carcasa del portabaterías FM sobre el marco del portabaterías y tenga cuidado de no emplear demasiada fuerza. Las entradas de aire de la carcasa del portabaterías deberían estar en el mismo lado, como el conector del cable de la bobina de la unidad de control. Inserte el pin tripolar del cable del adaptador de audio en el puerto FM y el pin de 3,5 milímetros en el puerto de los auriculares del dispositivo de audio. SONET detectará automáticamente las señales de sonido. El cable EXT de punta roja y proporciona señal solo desde la fuente de audio externa. El cable EXT de punta amarilla y proporcionará una combinación entre la fuente de audio externa y los micrófonos.